¿Son nocivos los parabenes si estoy embarazada? Los parabenes o parabenos son unos conservantes químicos que se han utilizado en infinidad de productos desde comienzos del siglo XX. Su principal función es evitar que dichos productos se llenen de hongos y bacterias a los pocos días de ser abiertos. Si te fijas, en los ingredientes de los champús, cremas, pastas de dientes o cosméticos, es muy posible que encuentres nombres como metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, benzilparaben, isobutilparaben. Estudios recientes han detectado que los parabenes, aunque están muy reguladas las cantidades máximas permitidas, en altas concentraciones pueden tener efectos en el organismo como los de los estrógenos. Esto supone que puedan llegar a alterar a nuestro sistema inmunológico y afectar al útero. Cierto es que, por ejemplo, en una pasta de dientes te enjuagas después de utilizarla. No sucede lo mismo con las cremas o los cosméticos. En estos casos son muchas las horas que están en contacto con nuestra piel y son susceptibles de ser absorbidos por nuestro organismo. Si bien no hay estudios concretos sobre los efectos nocivos que los parabenes podrían tener sobre el feto, lo mejor es que, sobre todo durante el embarazo, evites los productos que incluyan en sus ingredientes estos conservantes, al igual que durante la época de lactancia, ya que podrían llegar al feto a través de la leche materna. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.